Un niño mal alimentado es una carga para el Estado. Un niño mal alimentado es un niño que no va a tener el crecimiento, ni la educación o el conocimiento para saber valorarlo por sí mismo en un futuro. Cuando los señores supervisores o los funcionarios de la Agencia de Desarrollo Social me indican a la tarde, hay programas o hay comedores que tienen o están cocinando con ollas que de verdad en condiciones muy lamentables. Hay comedores que ellos no tienen ni cocina, están cocinando con leña. ¿Qué hacemos? ¿Alternativas? Hagamos eso. Hagamos. Nosotros hemos dispuesto recursos para darles estas herramientas o estos elementos para que ustedes de alguna u otra forma tengan una mejor atención a sus niños. Y digo a sus niños porque yo sé que a todos los niñitos que llegan a diario al PBL de ustedes los atienen como si fueran suyos. El inicio de esta gestión municipal que es atender la necesidad de los distintos comités de vaso de leche. En el distrito tenemos 163 que llegamos a coberturar casi 9.000 beneficiarios entre niños, madres gestantes, madres lactantes y ancianos, personas con discapacidad. Tenemos coberturado hasta el momento el abastecimiento asegurado a los beneficiarios en todo lo que va del año 2021. Estamos ya iniciando el proceso para la adquisición del producto del año 2022. Centrándonos en la actividad del día de hoy vamos a equipar a 65 comités de nuestra jurisdicción con cocinas y ollas para que puedan ellos atender a los beneficiarios. Centrándonos en la actividad del producto 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 del